No me queda más refugio que la patatilla No me queda más crecer, crecer que una poesía Porque de aquí vení, y luego de ahí vení, y gracias a él Y puse toda mi pasión para que te quedara Y luego de ahí vení, y verás, que contaba de ti Me agradecer, te afirma, mi corazón para que te pasara Mi amor, de ese condición para que te quedara Mi amor, de ese condición para que te quedara Mi amor Mi amor Ay, mi amor Ay, mis amores Mi amor, de ese condición para que te quedara Muchísimas gracias